Hola, soy el Dr. Armengod, dermatólogo del Hospital General de Castellón y voy a hablar de prevención y de diagnóstico precoz de melanoma, debido a que nos encontramos en plena campaña del euromelanoma, que este año además ha elegido muy bien, en mi opinión, la imagen de campaña y el lema, ya que incide en que por una parte si ves el sol, te pones que protejas siempre de su radiación y por otro lado, que si ves la luna llena, te acuerdes de que toca hacer una autoexploración mensual de hilo de la luna de la piel. Y esto se entiende si uno comprende cómo aparece y cómo evolucionar el melanoma. El melanoma aparece muy resumidamente por el daño solar infligido sobre la piel. Este daño va a depender del tipo de piel, va a haber una predisposición individual en función de que la piel sea más clara, con más facilidad para quemarse que para broncearse, lo que nosotros llamaríamos un fototipo bajo. Ese daño solar en la piel, debido a las mutaciones que produce, puede, sobre todo si se produce en quemaduras solares repetidas, producir la aparición de un melanoma. Y una vez aparece el melanoma, si se deja a su curso, va a acabar dando metástasis, ganglionades y a distancia que pueden acabar en una evolución fatal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues por un lado, lo que en medicina se llamaría la prevención primaria, intentar evitar que aparezca el melanoma, para ello evitar las quemaduras solares, haciendo una adecuada fotoprotección, tanto con cremas como con gafas, gorras, parasoles, etc. Y por otro lado, detectar precozmente un melanoma una vez aparecido, para quitarlo antes de que le dé tiempo a extenderse y dar más complicaciones. Esto sería lo que sería la detección precoz, que en medicina se llama prevención secundaria. Y en esta detección precoz sería fundamental la autoexploración, por ello incide en ello la campaña de neuromeranoma. Esta autoexploración, que debería ser de toda la superficie cutánea, con ayuda de espejos o de algún conviviente o familiar, se basa en la exploración de toda la superficie cutánea, identificando aquella lesión que pueda ser sospechosa. Para ello, se da en el folleto la regla más conocida del ABCDE, que se basa en analizar la simetría, los bordes, los colores, el diámetro y la evolución de cada uno de los lunares. Y es una regla que está muy bien y ha demostrado mucho su eficacia. Sin embargo, a mí me gustaría dar información de una regla adicional que me parece mucho más práctica, porque es mucho más sencilla y más fácil de asimilar. Es una regla mucho menos conocida porque no se suele hacer tan intónica piel en ella y, sin embargo, es la que yo más recomiendo a los pacientes y a las familias de pacientes con melanoma que vienen a mi consulta y me preguntan por cómo sospechar de una lesión concreta. Es la regla del patito feo y esta regla consiste en identificar, haciendo una exploración general de la piel, aquella lesión que destaca por ser diferente a las demás. De ahí el patito feo, el nombre de patito feo. Porque esa lesión diferente a las demás va a ser la sospechosa de poder corresponder a un melanoma. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo el melanoma destaca entre muchas otras lesiones pigmentadas que tiene esta persona, en este caso, en la espalda. Aquí también vemos otras lesiones más grandes. Tiene este paciente, que en realidad corresponden a unas lesiones benignas que se llaman keratosis secorreicas, pero tenemos aquí el melanoma que destaca sobre todas las demás por ser diferente. Y aquí más de lo mismo en la espalda y aquí entre la espalda y el brazo. En las piernas, otros ejemplos, y en el tronco. Vemos que el melanoma suele destacar como un patito feo entre todo el resto de lesiones pigmentadas, de lesiones oscuras que puede tener una persona. Entonces, este signo o regla del patito feo ha demostrado, de hecho, en estudios realizados a propósito, que aumenta notablemente la capacidad de adecuada sospecha en la población general a la hora de explorarse los nebus, los lunares. Por lo tanto, y siguiendo las indicaciones del euromeranoma de este año, hay que acordarse de cuando veamos el sol, protegernos estrictamente para evitar las quemaduras y cuando veamos la luna llena, como norma para acordarnos de que una vez al mes es lo ideal, nos autoexploremos con ayuda de espejos o con ayuda de algún familiar o conviviente, para así detectar cuanto antes el melanoma y que no pueda extenderse y dar más complicaciones. Y en esa autoexploración es muy útil acordarse de esta regla tan sencilla, pero práctica y eficaz, que es la regla del patito feo. Así que espero que con estos consejos veamos cada vez menos melanomas y, si los vemos, que sean lo más precoces posibles para que no tengan las complicaciones que pueden llegar a tener.